En el Pabido Navido, pues ahí nos vamos con el Pabido Navido Le seguimos con el Pabido Navido Para que la raza se aline a bailar Y que se levante el polvaderón pariente de los reyes De Sinaloa, contigo De Sinaloa Y a bailar porque el tiempo se va a acabar ¡Vamos, los reyes! ¡Destínalo, contigo! Y hace revento el columpio donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los humos al joven que llamaba Bienvenido el Pabido Navido donde está su esposa Navido No poniéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del Pabido Navido del cordón de Churumpe Y el que anda enamorado y no tiene que gastar Échale en un balde de agua como a un perro remojar Bienvenido el Pabido Navido donde está su esposa Navido No poniéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del Pabido Navido del cordón de Churumpe Y el que no quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buena pierna para correr Bienvenido el Pabido Navido donde está su esposa Navido No poniéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del Pabido Navido del cordón de Churumpe Mañana me voy al Pabido Navido Mañana me voy al Pabido Navido Mañana me voy al Pabido Navido Que el cordón de Churumpe Y el que no quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buena pierna para correr Bienvenido el Pabido Navido donde está su esposa Navido No poniéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del Pabido Navido del cordón de Churumpe Y seguimos con los Poliquita de los Reyes Valente ¡Ea! ¡Gracias por ver! Ahí va la loba del mal, le dicen los que la vieron A mí ya no me hacen nada, ya mil burros se murieron Ahí va la loba del mal, le dicen los que la vieron A mí ya no me hacen nada, ya mil burros se murieron De veras, si hasta te lo decían Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja mitotera, al salir de azucarca Le dice a tu compañera, ahí va la loba del mal De veras, si hasta te lo decían Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan Medio, barrio de las cuatro esquinas Barrio de San Juan Medio, barrio de las cuatro esquinas De veras, si hasta te lo decían Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Abre la puerta vaquero, recorre de la banada Que tenemos que lanzar la maquilla colorada Abre la puerta vaquero, recorre de la banada Que tenemos que lanzar la maquilla colorada Uy, 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 vamos al azar A la colorada que tenemos que lanzar Uy, 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 vamos al azar A la colorada que tenemos que lanzar Dicen que la colorada tiene los cuantos fundales Porque le tuvieron miedo vaquero sin caporales Dicen que la colorada tiene los cuantos fundales Porque le tuvieron miedo vaquero sin caporales Uy, 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 vamos al azar A la colorada que tenemos que lanzar Uy, 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 vamos al azar A la colorada que tenemos que lanzar Y seguimos con las polquitas, parientes Y que colvaderón Y arriba la mozana, compadre Los Reyes de Sinaloa Esta canción viene en el disco nuevo A la colorada que tenemos que lanzar Los Reyes de Sinaloa Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Y cuando ya los vaqueros Echenme ese toro cacho Y cuando ya los vaqueros Echenme ese toro cacho Va pa' el toro que allá va Lácelo, ya lo lancé Móntalo, ya lo monté Túmbalo, ya lo tumpé La cierra el hombre, ya lo cerré Échale frente al, ya se lo eché Ya macabre esto, eso no sé Si tú no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos ahí viene el toro No se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo No lo vaya a revolcar Muchachos ahí viene el toro No se lo dejen llegar Hay que mandar el capo a tres Pa' que lo puedan torear No se lo dejen llegar La vaquera colorada Y el becerrito era moro La vaquera colorada Y el becerrito era moro Me puse a considerar Que a su padre sería un toro Me puse a considerar Que a su padre sería un toro Va pa' el toro que allá va Lácelo, ya lo lancé Túmbalo, ya lo tumpé Póntalo, ya lo monté Acierra el hombre, ya lo cerré Échale frente al, ya se lo eché Ya macabre esto, eso no sé Si tú no sabes te enseñaré Muchachos ahí viene el toro No se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo Que todo se vaya a revolcar Muchachos ahí viene el toro No se lo dejen llegar Hay que mandar el capo a tres Pa' que no puedan tarear Dos reyes de Sinaloa Sinaloa Por ahí viene el capo a nadie cayendo Se de borracho Por ahí viene el capo a nadie cayendo Se de borracho Gritándole a los vaqueros Écheme ese turugacho Gritándole a los vaqueros Écheme ese turugacho Un toro que allá va a la salón Ya lo lancé Con talón Ya lo monté Túmbalo Ya lo tumpé Se le prendan Ya se lo eché Ya macabre esto Eso no sé Si tú no sabes Te enseñaré Muchachos ahí viene el toro No se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo No lo vayan a revolcar Muchachos ahí viene el toro No se lo dejen llegar Hay que mandar el capo a tres Pa' que no puedan tarear No se lo dejen llegar Y seguimos con la música Con la música de los reyes Qué chulada pariente Los reyes de Sinaloa Vamos a seguir con más música Para todos ustedes En esta noche Qué chulada pariente Levante la mano el que ya se cansó Nadie todavía Ay aguanta compadre todavía Qué chulada De más quinto compadre Vamos a enviar más música Para ustedes con gusto Con cariño Pa' que le bailen con ganas Y que se levanten Colvadirón Para entre los reyes De Sinaloa Contigo Y esta canción Es de las cumbias De los reyes Se llama Pelotero A la bola Los reyes contigo Los reyes De Sinaloa Lupita Viva Maciaca Lupita Eso Bailando La cumbia Los reyes Contigo Pelotero Pelotero La bola Que se pare otra vez Que se pare otra vez Es que no termine la escuela Abanico, abanico, abanico Abaniquito Yaya Como sopla mi abanico Abaniquito Yaya Se rompió mi abaniquito Abaniquito Yaya Como sopla mi abanico Abaniquito Yaya Que siga la bola Pa' Piri, pa' Piri, pa' Rolita por la primera Pa' Piri, pa' Piri, pa' Rolita por la segunda Pa' Piri, pa' Piri, pa' Jugada del hit de tron Pa' Piri, pa' Piri, pa' Rumbero Rumbero, rumbero Rumbero El de la rumba soy yo Como baila mi rumbita El de la rumba soy yo Como goza mi rumbita El de la rumba soy yo Rumbero, rumbero Ven a bailar El de la rumba soy yo Que siga la bola Pa' Piri, pa' Piri, pa' Se van, se van, se va la bola Pa' Piri, pa' Piri, pa' Mira pelotero Que se pare otra vez Abanico, abanico, abanico Abaniquito, ya, ya Como sobra mi abanico Abaniquito, ya, ya Se rompió mi abaniquito Abaniquito, ya, ya Como goza mi abanico Abaniquito, ya, ya Que siga la bola Pa' Piri, pa' Piri, pa' Se van, se van, se van la bola Pa' Piri, pa', piri, pam Mira pelotero Que se pare la bola Pa' Piri, pa', piri, pam Ahí quedamos complaceando con este Pequeño, pequeño popurrí Mande Amén Piri, pa' Piri, pa'